Febrero casi termina, el cronograma a pie de obra indica el comienzo de nuevas etapas. Ya se han revestido 15 kilómetros, 15 kilómetros, que bueno ya esto te da una magnitud del valor de uso que tenemos que seguir ejecutando y para este año incrementamos 2 kilómetros más. El trazado del canal magistral de unos 68 kilómetros beneficiará a la agricultura y también el abasto. En Cueto se prevé el montaje de una potabilizadora para asegurar la calidad del agua en las redes que dan servicio a la población. El ahorro de recursos y la búsqueda de opciones en el entorno local y nacional evitan la paralización en los trabajos de revestimientos. Buscamos también alternativas a nivel de país, de mallas que existían en inventarios y almacenes del país y esto nos dio la posibilidad que cerramos con 1,5 kilómetros de revestimiento este año que concluyó en este canal y bueno en la parte de la agricultura estamos utilizando fibras que existen en inventarios aquí en almacenes. El diseño de este proyecto permitirá trasvasar agua sin consumo energético. Estas obras se están haciendo por esta voluntad de nuestro país, de las autoridades encabezadas por el grande ejército Raúl Castro que es una obra que es por gravedad con sus complejidades y bueno y con mucho amor con los proyectistas, inversionistas, constructores que queremos cumplir con la voluntad de la que nuestro comandante ejército. Lo que acá conocen como la construcción de un río artificial contribuirá al desarrollo económico y social y también favorecerá objetivos del desarrollo sostenible y a la vez permitirá enfrentar sequías y las consecuencias del cambio climático. En Mayarí, José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.